El periodista y el medio de comunicación que revelaron el escándalo de los fajos de billetes que reciben los hermanos del presidente López Obrador, somos los denunciados. No Pío López Obrador, no Andrés Manuel López Obrador, que es el que se supone que le llegó la lana, no nosotros, pero esto se pone mejor. ¿Por qué hay una jueza a modo, una jueza que está operando para el gobierno, porque es de estos tribunales que controla Claudia Sheinbaum? Entonces la jueza Beatriz Elizabeth Pamata, que está a las órdenes del presidente del tribunal de la Ciudad de México, que es una ficha de Claudia Sheinbaum, o sea, cada vez que usted escuche al presidente hablar de los jueces corruptos, ¿Y sus jueces? ¿Y sus juezas? ¿Y cómo el presidente del tribunal de la Ciudad de México está al servicio de Claudia Sheinbaum? ¿Y tiene juezas y jueces como esta, que están al servicio de la 4T? ¿Y esos qué, no cuentan como jueces corruptos o qué?